Hola a todos, soy Ariadna de KPS, para los que no me conozcáis, hoy os vengo a traer un pequeñito tutorial para que sepáis elegir la talla del casco que necesitáis. Es una cosa súper fácil, simplemente necesitamos tener un metro, de estos de toda la vida, de los de costura, seguro que vuestras madres, vuestras mujeres tienen en casa, y lo que debéis hacer es medir el contorno de la cabeza del piloto, es decir, tendríamos que ponerlo así y dar la vuelta, la medida que nos dé, en este caso a mí me mide 55 la cabeza, esa sería la medida de casco que necesitaríamos. Tenéis que tener en cuenta una cosa súper importante a la hora de elegir el casco en cuanto al modelo se refiere. Aquí veis que tengo tres cascos, uno de MT, uno de Bell y uno de Arai. Los cascos MT y los cascos de Arai tallan bien, es decir, la medida que nos dé, vamos a la tablita que está en la descripción del producto y nos dará justamente la talla que necesitamos. Pero hay que tener en cuenta con Bell que talla un poquito pequeñito, entonces siempre es recomendable coger una talla más, o sea, un centímetro más de lo que nos mide el contorno de la cabeza. Y con esto ya lo tendríamos, un metro ya medido el contorno. ¡Listo!